De acuerdo, 10.000 dólares la partida. Vamos. 5.000. La fortuna favorece a los valientes. No, favorece a los inteligentes. Bueno, eso ya veremos. Hola, siento molestar. Soy Sean, soy vuestro nuevo vecino. Él es mi marido, Mark. De ellos son Sean y Cristina. Hola, Cristina. Sois muy curiosos. No tenéis nada en común. No hace falta que seáis amigos. Podéis seguir robando juntos sin ser amigos. ¿Quién eres? Me he perdido. ¡Te he hecho una pregunta! Fuiste tú quien planeó robarle a Winfield. Y si sois amables y me traéis el dinero que he venido a buscar, tenéis tres minutos. Si el dinero no está aquí en ese tiempo, empezaré a cortarle los dedos a Sean. Tic, tac. ¡Mierda! Hay que matarlo con su pistola. ¿Estás hablando en serio sobre eso? Vamos a tener que ensuciarnos las manos. Que están muy manchadas. Sean toca cobrar. Dos millones y medio es el premio gordo. Cinco millones es el premio gordo. Se han tendido una trampa. Ahora tomarás una decisión. O el dinero o tu vida.